Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora de la mañana yo los saludo desde la sala de crisis de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca para continuar haciéndole seguimiento a lo que ha sido este fenómeno del niño. Cundinamarca sigue siendo uno de los departamentos que más ha registrado emergencias por incendios forestales y por eso a esta hora de la mañana nos acompaña la directora de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Natalia. Bienvenida, arriba Bogotá y hablemos en principio del acumulado de este año, son mil veinticuatro. Tan solo dos meses llevamos y el número de emergencias ha incrementado. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es así. El acumulado de este año llevamos trescientos cinco eventos asociados a incendios forestales en donde hemos tenido una afectación de dos mil ciento veintinueve hectáreas aproximadamente en setenta y cinco municipios del departamento. Esto ha sido en el dos mil veinticuatro. Puntualicemos en febrero. Este fin de semana que pasó hubo al menos unos siete incendios activos. Están los organismos de socorro en permanente activación precisamente. ¿Cómo se encuentra en este momento el departamento? En febrero hemos tenido noventa y siete incendios en donde tenemos a hoy dos incendios controlados en el municipio de Tocaima y en el municipio de Tausa y un incendio activo en el municipio de Fúquene. Directora, ¿cómo están llegando a los diferentes municipios afectados? ¿Están en máxima activación los organismos de socorro? ¿Cómo ha sido toda esta atención en medio de esta contingencia? Listo. Nosotros lo que hacemos es la activación con bomberos departamental. Se activan los protocolos de atención a incendios forestales y hemos contado con el apoyo de la Brigada del Ejército, con PONALSAR, con Defensa Civil, con las mismas alcaldías, la población y con la Brigada CAR. Asimismo con cada uno de los cuerpos de bomberos que tenemos en los municipios y cuerpo de bomberos departamental. Directora, ¿se estima que este mes de marzo continúe siendo el tiempo seco protagonista? ¿Algún plan de prevención para mitigar los impactos y la vegetación que ha sido consumida por las llamas? Bueno, nosotros desde la unidad ya hemos empezado con campañas para los municipios. Hicimos asistencia técnica a los 116 municipios en donde les indicamos cómo hacer la activación a estos protocolos de incendios, asimismo como la activación de los protocolos de desabastecimiento del recurso hídrico. También lo que hicimos fue un convenio con la CAR Cundinamarca y con Corpo Guavio, los cuales tienen como objeto el fortalecimiento de los grupos operativos de los municipios que son jurisdicción de estas dos autoridades ambientales. El fortalecimiento está en dotación de equipos y herramientas para estos grupos. Directora, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. 75 municipios afectados en lo que lleva este 2024, una cifra no menor. Cundinamarca continúa siendo uno de los departamentos que más se ha visto impactado por estas altas temperaturas de cuenta del fenómeno del niño. Continuaremos nosotros muy pendientes al desarrollo de esta información. Por el momento los dejamos con mucho más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.